Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda Ramírez Michel, autora de Nimue, La Dama de los Cuentos. Y tengo ganas de contarles un poquito de qué va el libro, así es que vamos a leer la introducción. Algunas historias nacen porque un niño las pide. Así le sucedió a Lewis Carroll. Alicia le pidió un cuento. Otras historias nacen por otras razones. Hay tantas. Esta historia nació porque un grupo de niños lectores decidieron escribirle cartas a la autora de un libro que habían disfrutado mucho. El maestro consiguió ponerse en contacto con ella gracias a las redes sociales y las cartas salieron rumbo a su destino dentro de un sobre amarillo. El paquete con las palabras de los niños llegó a casa de la escritora justo en el mes de diciembre. Todas las cartas pedían que les contara otro cuento. Ella no pudo resistir la tentación. Me voy de vacaciones, dijo a sus amigos y parientes. Esta Navidad la pasaré en el reino de los cuentos. Y durante varios meses anduvo por los senderos de un reino mágico. De ahí trajo para todos los chicos lectores y para todos los maestros prodigiosos las aventuras de un personaje que hace magia al pronunciar muy suavemente, con la mirada perdida en otra dimensión, este conjuro. ¿Había una vez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!